Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya vieron en el título del video, saben de qué se trata este video Y este es un video que he visto que muchos youtubers han hecho Y es de qué asumen ustedes de mí Si me siguen por Instagram, por allá les estuve dejando la preguntita de qué asumían de mí Hubo muchas preguntitas que estuvieron repetidas Entonces voy a tratar de ver cuáles meto por acá y cuáles voy a responder Así que si quieres ver qué asumen las personas de mí Los invito a que se queden aquí y sigan viendo Pero antes de comenzar, déjenme recordarle a que se suscriban al canal Un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Antes de comenzar chicos, quiero decirles que si cargo blusa Porque luego en los comentarios estoy leyendo que me están diciendo que parecía que estuviese desnuda Que cuando grabo videos no deberías grabar blusitas así Chicos, cálmense, relájense Yo grabo videos como yo quiera Si quiero grabar desnuda, hasta lo grabo desnuda Pero no, si cargo una blusita Si ustedes me siguen desde hace tiempo saben que yo soy amante de los top De los crop top y así Así que relájense Pero ahora sí, vamos a comenzar Así que vamos a comenzar Como les dije, por Instagram les estuve preguntando Si no me siguen por mi Instagram, vayan y síganme por allá Porque por allá interactúo un poquito más con ustedes Por aquí dicen, asumo que eres humilde ¿Sí me considero una persona humilde? Asumo que eres talentosa en el maquillaje Y la verdad, creo que sí Pero también siento que me hace falta practicar un poco más Pero a medida de que he estado haciendo videos y todo eso He practicado y creo que me he vuelto mejor maquilladora Pero al principio, cuando empecé YouTube Se lo juro que no era para nada profesional Ni sabía maquillar mucho que digamos Así que por eso cuando tú practicas y practicas algo Siempre vas a ser mejor Asumo que eres buena persona Yo también me considero buena persona No sé qué pensarán las otras personas de mí Asumo que te encanta comer Chicos Wow, esta persona lo asumió demasiado bien Yo amo, pero amo Amo comer Me encanta comer demasiado Y no me considero una persona piqui con la comida A mí me gusta comer todo Todo lo que me ponga me gusta comer Eso sí, no soy muy amante de comer pan Por acá ustedes van a estar comentándome ¿Qué? ¿Estás loca? ¿No tosta el pan? Sí, chicos Lamentablemente no me gusta nada que tenga que ver con pan No es de mi comida favorita Pero sí la puedo comer Asumo que eres una persona increíble Con buena energía Gracias por lo de increíble Creo que sí ser una persona increíble No sé Y de buena energía Sí, me encanta transmitirles buena energía a ustedes Por lo menos en esos momentos Cuando yo no me siento del todo bien Prefiero no grabar Hasta que yo me sienta bien Para transmitirle energía a ustedes Alegría Y puedan ver los videos con satisfacción Y no con una cara de amargada Así que sí Soy una persona de buena energía Pero también tengo mis momentos bajos Asumo que de primera impresión Pareces chica fresa Pero realmente no Eres súper linda y sincera Muchas personas Déjenme decirles que sí Asumen que yo soy demasiado fresa Y es porque Soy de esas personas que yo no hablo mucho Entonces cuando me conocen la primera vez Como yo no hablo mucho La gente piensa que yo soy fresa Pero en realidad No En el momento que tú llegas a conocerme Sabes que para nada soy fresa Soy la persona más loca Más habladora Más jodedora Que pueda existir Pero sí Esa es la primera impresión Que siempre les doy a las personas Que soy fresa Asumo que nos amas mucho Saludos de Nicaragua Un besito hasta Nicaragua Y sí Los amo muchísimo Porque gracias a ustedes Estoy donde estoy Así que sin ustedes Yo no sería nadie Asumo que piensas Estar mucho tiempo Con tu novio Y sí Asumes bien Por mí pues Nos casaríamos Pero todavía aquí Estoy sentada Esperando por el anillo Pero en cualquier momento Llegará No estoy apurada En este momento estamos bien Pero sí Asumes bastante bien Asumo que sos desordenada Me dicen por acá Y asumen bastante bien Creo que ella verá mis vlogs No sé Pero sí Sí me considero una persona Que soy desordenada No voy a decirles que Mi casa es la más ordenada del mundo Pero tampoco es la más desordenada En su momento Lo voy a arreglar Pero sí Soy una persona Que soy bastante Desordenada Asumo que eres De tener dinero Este comentario Me lo hicieron muchísimo Y Siéndoles sincera No voy a decir Que Soy la persona Que tiene más dinero En el mundo O que soy la persona Más por el mundo Me considero una persona De clase media Y Obviamente Ustedes Nos conocieron Cuando crecí Cuando crecí Pues Vivíamos Mi familia Y yo En nuestro negocio En literalmente Un cuarto De cuatro paredes Así que no me considero Que soy una persona Que toda la vida He sido clase media No Mis papás Han trabajado fuerte Para estar Donde estamos Así que No soy de dinero Pero Sí De clase media Asumo que tienes Mucho maquillaje Acumulado Y Sí Asumes Bastante bien Porque sí Tengo Bastante maquillaje Acumulado Pero todo eso Va para ustedes En un sorteo Sé que les dije Que cuando llegáramos A los 200 mil Iba a hacer un sorteo Así que estén pendiente Por acá En el canal Porque sí Se los voy a hacer Cuando yo digo Que les voy a hacer algo Se los voy a hacer No he tenido el tiempo De grabarlo Y todo eso Pero pronto Espérenlo por ahí Que les voy a estar Haciendo un sorteo pronto Asumo que te ves Engreída Pero en realidad Eres súper dulce Creo que esto sería La misma respuesta De que si soy fresa La verdad Es que no Tendrían que conocerme Para saber Cómo soy Pero No me considero Una persona fresa O engreída Asumo que eres Muy seria Y amas tu privacidad Sí me considero Una persona Sumamente Pero sumamente Seria Pero esto no quiere decir Que soy amargada Pero sí Mi temperamento Es un poquito Elevado O sea Yo Si ustedes me ven A la calle Nunca me van a ver Sonriendo así Con una sonrisa De oreja a oreja Siempre voy a estar Con una cara seria Y sí Soy bastante seria Pero eso no quiere decir Que es porque esté brava Estoy amargada Ni nada por el estilo Pero esa es mi cara Incluso mis amigos Siempre me dicen Que tengo una cara Como si estuviese brava Pero no No Nunca estoy brava Pero sí Soy una persona Que soy bastante seria Y que amo mi privacidad Como que sí Y no Sí me gusta Tener mi propia privacidad Pero También me gusta Compartirlo con ustedes Por esa razón Es que abrí un canal De blog Donde ustedes pueden ver Un poco Más de mi vida Más de mi vida privada Entonces como que Sí la amo Amo tener mi privacidad Pero también me gusta Compartirlo con ustedes Asumo que te gusta La playa Y La verdad Sí me gusta La playa Pero no me gusta La playa De aquí De los Estados Unidos Porque la playa De aquí Es horrible O sea El agua es negra O sea De aquí no Pero de otras partes Sí cuando fui para México Hombre Increíble Cuando fui para Honduras Increíble Las playas de Venezuela Increíble Pero Sí amo las playas Pero no la de aquí Asumo que siempre haces Ejercicio y dieta Wow Yo creo que esta persona No ve mucho Mi canal Creo que ella ve Más que todo Mi Instagram Pero la verdad Es que Ni hago dieta Ni hago ejercicio Los que me siguen Desde hace tiempo Saben que yo Odio ir al gimnasio Con toda mi vida Y lo de la dieta Jamás Yo amo comer Tragar Me encanta Eso sí Como les digo No me gusta mucho el pan Entonces puede ser que Por eso me veo como me veo Porque no como tanto pan Tantas cosas así Entonces Ahí está la respuesta A eso Asumo que eres muy organizada Con tu maquillaje Y si asumes bien Soy un poco desordenada Con mis cosas Pero mi maquillaje Siempre lo tengo Ordenado Siempre lo tengo Donde tiene que estar Termino de grabar Lo coloco Donde debe estar Ahorita Que tengo mi estudio Pues es como que Grabo y lo dejo ahí Pero en su momento Lo arreglo Y lo coloco Donde debe estar Entonces Sí me considero Que soy bastante Organizada Con mi maquillaje Asumo que te has operado Tu cuerpo Y supongo que esta persona Tampoco ve mis videos Pero sí Yo tengo mis senos hechos Y eso es lo único que tengo Y pues mis ojos Que eso lo publiqué aquí Lo compartí con ustedes Esa es la única operación Que yo tengo Asumo que te has esforzado mucho Para estar donde estás parada Y la verdad es que sí Todo esto yo lo he hecho sola Sin ayuda de nadie Cuando digo eso De sin ayuda de nadie Es porque si ustedes han visto Yo jamás he hecho Colaboraciones con youtubers Ni nada por el estilo Así que sí Todo lo que he hecho Lo he hecho con mi esfuerzo Y no es que no haga videos De colaboración con youtubers Ni nada por el estilo En el comienzo Cuando yo estaba comenzando Pues obviamente Quise colaborar con personas Que siempre me ignoraron Y creo que ahora estoy Hasta más alto Que esas personas Que no me quisieron olvidar En ese momento Así que como siempre digo La dedicación Es la clave del éxito Asumo que exageras De más La pronunciación De las palabras En inglés No sé qué decirles Al respecto de esto Puede ser que sí O puede ser que no Siéndoles sinceras Eso es como yo Yo veo algunos youtubers Otros youtubers Que hablan también inglés Y también siento que exageran En el momento de hablar inglés Debe ser que es porque Obviamente nuestro acento Nuestra pronunciación Obviamente es diferente A las personas de inglés Pero sí Creo que eso es lo que Tengo que decirles Si esa persona considera Que exagero En el momento De pronunciarlo Pues no la juzgo Asumo que no tienes Amigos de youtube Y la respuesta Es Correcta Yo no voy a decir Que yo tengo amigos Youtubers Porque no lo tengo Sí he hablado Con youtubers Pero no No como si fuésemos amigos Entonces No tengo amigos En youtube Asumo que eres tacaña Jamás En mi vida He sido tacaña Y ustedes podrán preguntarle A mis amigos de la infancia Jamás He sido tacaña Yo soy esa persona Que si yo quiero algo Yo voy y lo compro Y así Pero que si yo soy tacaña No Puede que ahorita Sea un poquito tacaña Y es porque mi novio Es tacaño Entonces Él me ha enseñado Me dio a ser así Pero en realidad Nunca en mi vida He sido tacaña Asumo que eres Muy amigable Y la verdad Es que Sí pero no Al principio Cuando yo no conozco a alguien Pues obviamente Yo no le hablo a esas personas Pero luego Al conocer a esas personas Sí Te considero que soy Una persona más amigable Pero de tener Muchos amigos así No No soy esa persona Que tienen muchos amigos Asumo que no hablas español Te invito a que veas Todos mis videos Y que veas Mi blog De diario Y que veas Mis 50 cosas Sobre mí Y ahí vas a saber Si sé hablar español O no Asumo que eres Mulán En el mundo real Todo el mundo Me dice que yo Me parezco a Mulán Todo el mundo Me dice que yo Me parezco a Mulán No me molesta Que me digan eso Porque ya he visto Otros comentarios Que me dicen Ay espero no ofenderte Pero siento que te pareces A la princesa Mulán O siento que te pareces a Mulán Y eso no me ofende Porque sé que sí Me parezco Literalmente Hasta yo Mi hija Me considero Que soy Mulán En carne y hueso Asumo que no eres De tantas amigas Sino más de estar en casa Con Peter 8 Y tu mamá Y la respuesta es Sí Lo asumen bastante bien Eso sí Cuando estoy en Venezuela Soy más De estar en la calle Por la razón de que Obviamente Mis amigos Están allá Y aquí no tengo Tantos amigos Tengo compañeros de trabajo Porque obviamente Ustedes saben que yo todavía trabajo No trabajo muchos días Porque me dedico Más que todo A hacer YouTube Pero sí trabajo Y considero que ellos Son mis compañeros de trabajo Pero no tanto de amigos Así como para salir Asumo que aunque Tienes genes asiáticos Te encanta ser latina Y la verdad Es que sí Me encanta Haber podido ser Asiática Pero tener como Esa parte latina Eso de verdad Me encanta Estoy bastante agradecida De poder haber crecido En un lugar latino Porque las personas latinas Son increíbles Y no es que Esté diciendo Que los asiáticos No lo sean Asumo que este año Llegas al millón Soñar no cuesta nada Me encantaría Ojalá Y sí Porque no Los sueños se cumplen Y como les digo El que persevera Alcanza Así que Ojalá Y sí Lleguemos al millón Este año Asumo que eres muy simpática Pero de personalidad Fuerte Correcto Lo asumes Bastante Bastante Bien Asumo que eres Muy decidida Y que no te importa Lo que piensan De ti Y sí Asumes bastante bien A mí Todo lo que piensan De mí Me rebala Me entra por aquí Y me sale Por la otra oreja Yo sé que Es difícil Cuando uno ve Comentarios así Porque obviamente Uno es humano Pero yo hago Que esas cosas De verdad No me afecten Para nada O sea De verdad No me afectan En lo absoluto Entonces Sí Asumo que roncas Por las noches Cuando duermes Y la verdad Es que no Yo no ronco Mi novio nunca Me ha dicho Que he roncado Así que No Más bien No ronco Cuando duermo En mi cama Así Pero por lo menos En el carro Sí ronco Porque una vez Estaba durmiendo Una vez Estábamos yendo Para la casa De los papás De Peter Y yo me quedé Dormía Y me dijo Que estaba roncando Pero así De que cuando duermo En las noches Ronco No No me ha dicho Asumo que solo Ocupas Instagram Para ganar dinero Y esto Que ocupo Instagram Para ganar dinero La verdad Es totalmente falso Creo que Las personas Tienen como Una idea falsa De Instagram En Instagram Uno no gana dinero Pero la manera De tú ganar dinero En Instagram Es que te promocionen Esa es la manera Como tú ganas plata En Instagram Si ustedes se meten A mi Instagram Literalmente Solamente Coloco fotos Nunca han visto Fotos Una que otra Fotos De yo promocionando Algo Pero Hasta ahí O sea Yo no gano Ni un centavo De Instagram Déjenme decirles Así que Esa persona Que asume Que yo tengo Instagram Solo para ganar dinero Está bastante equivocada Asumo Que extrañas China La verdad Es que sí O sea Yo no crecí allá Yo no nací allá Pero una vez Fui a visitar Y no fui a China Fui para Hong Kong Las personas Se equivocan Al pensar que Hong Kong Y China Son los mismos Fui para Hong Kong Con mi mamá Y la verdad Me encantó Y me encantaría Volver a ir Y sí Sí lo extraño Porque es Totalmente diferente Es un mundo Totalmente diferente A lo que uno Se pueda imaginar Y bueno chicas Esas fueron Algunas De las asumciones Creo que se dice Así Creo que eso es una palabra Que ustedes asumían De mí Me encantó Hacer este tipo De videos Y poder ver Qué piensan Las personas De mí Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!